cine series vamos a hacer con esto vamos a lo normal ok inclusión bolsada ejemplos vamos a dar un ejemplo de vamos a ver sobre eso yo puedo hablar justamente estaba pensando en en la película avengers endgame pero una sana que fue criticada fue criticada que está yendo con lo que está hablando el feminismo pero yo no tengo problema obviamente de que las mujeres existan que estén ahí me gusta que las mujeres existan por favor y creo que merecen merecen obviamente el espacio que tienen pero es que tienen bueno ahora lo que voy a decir es que las mujeres también merecen por ejemplo en una obra de ficción tener ese desarrollo así como tienen los hombres porque en avengers endgame hay una escena en la que se juntan todas las mujeres y es como bueno ahí está un poquito de feminismo y ellas le empiezan a pegar a tanos ver a ser ni quilombora y la gente después criticó eso yo también tengo aclarita me critiqué obviamente porque es tan poco orgánica esa escena porque te das cuenta que esas chicas nunca se conocieron o sea en el universo mar del venía construyéndose ya desde 12 11 años ponele y esas mujeres que estaban ahí que se juntaron como si fueran los avengers pero de mujeres nunca se conocieron en todo en todo el universo marvel pero es diferente por lo que por ejemplo verle a capitán américa con thor con airman que si tuvieron un desarrollo a través de las 23 películas con black widow claro era tan claro parte sí porque a ellos si se les desarrolló esa relación que tenían pero ver a todas esas chicas así juntas y ver por ejemplo que pepper la novia airman nunca en su vida le vio a gamora por ejemplo una chica alienígena verde y que se junten para pegarle a tanos es como como yo sé yo siendo pepper como yo sé que gamora por ejemplo no es una calidad de tanos tengo una mejor incluso verdadera pregunta voy a terminar porque es la mora porque es que incluso la mora creo que es tipo la hija adoptiva está no sé si eres y una peper que nunca la conoció en su vida como sabe que la mora está de mi lado para que le dispara hacia el tiempo venía yo yo bueno voy a poner en el lugar de peper yo estando en un en una batalla contra alienígenas se me acerca un person verde con cosas en la cara le meto un tiro boludo yo no yo no ya boludo vos estás de mi lado por porque tenés pinta de alienígenas no hay también vos estás vos estás igual así con con ellos con ellos y vos así entre ellos mira vamos a ver si no se gradúe no cuenta viejo que eso creo que está hablando no es un bebé hasta que cruza la calle si no viste lo que no vas a entender es así yo vi lo que pero desde que operamos a hablar de la serie de la serie de no de la ciudad hablando no sé a qué se refiere yo dije nomás que fue poco orgánica y van siendo bendición está comentando hasta los propios escritores admitieron que esa escena sólo la hicieron porque sería la única vez que tendrían a toda la super heroína junta y sí pero ahí va lo que yo pregunto nunca se les ocurrió justamente incluir ya un desarrollo de todas esas mujeres antes porque tienen que ser ahí al final porque bueno tenemos que cumplir con esto porque porque esos 10 años anteriores no estaba todavía de moda y entonces agarran como esa lucha para dar algo para vender para darte un producto que puedes ir a mirar las mujeres que buena escena y visualmente sí o sea vos colocas pausa screen de esa escena y se ve del carajo así vos igual toda la super heroína pero man dejando inclusive de lado todo eso que dijiste que es cierto dejando eso de lado y hablando de la película en sí no tiene sentido esa parte no tiene sentido man es y ahí sí o sea no hay forma de debatir no porque justo se juntaron por ahí no boludo o sea era una pelea quilombo y ellas hicieron toda una coreografía para ubicarse todo o sea es muy poco orgánico man ni siquiera se conocían o sea no se conocían por ejemplo hay una escena muy buena en el que salen justamente Thor Capitán América y Iron Man así los tres juntos verdad y eso se siente porque es bastante orgánico porque ya sabes todo lo que pasaron ellos y sabes cómo cómo fue evolucionando su relación y claro y porque o sea dentro o tras de la pelea o sea del contexto de la película de ese instante tiene sentido que estén juntos para cubrirse o su espalda para lo que vos quieras porque y obvio también es para vender o sea para que vos digas wow genial pero que tenga sentido eso pero por eso es que esa escena es tan chocante porque no tiene razón de existir no tiene sentido no es orgánica por eso que es mucho can demanda para mí es vacío claro es como bueno hacemos esto para que veas nomás que sí hicimos pero es tan vacío y a mí lo que me molesta es que al final de repente que se dio a alguien que sea adepto al movimiento no sé verdad pero se conforma con eso claro encima eso es peor y por qué te conformas con esto que obviamente te están dando es como bueno tomás para que te calmes es más o menos no te conformes con eso man es hasta una falta de respeto neo o sea no estamos atacando al movimiento estamos atacando el por qué presentan de esta forma si entendés es muy porque usan para vender claro encima es peor otra vez eso estás estás aprovechando el movimiento para vender para y para complacer pero es para vender de más tipo compren la figurita de peper con con el camora de camora de que se llora y tipo man porque es amor a porque es amor a nunca vamos a saber es un debate si el de drax bueno aunque de vez alucin me dice cuando iniciaron sus mejores personajes femeninos estaban con socks y phone también socks y phone y dije boludo boludo ¡Etaim!